Estamos con vos. Justamente, decime, mira, lo que estás viendo en este momento es la reunión que se está llevando adelante en el Centro de Industriales Panaderos de Córdoba. En esa mesa que te estamos mostrando en las cámaras de Canal 10, tenés representantes de panaderías y de panificaciones de toda la provincia. ¿Para qué? Para definir seguramente lo que les venimos adelantando en algunos de estos días, que será, en base al impacto que ha tenido en el aumento de la bolsa de harina, en lo que termina llegando al consumidor. Esa guerra de Ucrania se traslada a la panadería y tendremos un aumento, ¿no? Se lo vamos a preguntar a Rinaldo Rusconi, presidente del Centro de Panaderos. ¿Cómo te va, Rinaldo? Buenas noches. Muy buenas noches a ustedes. ¿Están definiendo en este momento? Sí, acá estamos reunidos, hemos hecho una reunión extraordinaria con socios de toda la provincia, de alguna manera, para definir cuáles son los pasos a seguir, debido a la gran incidencia que tiene hoy por hoy lo que es la harina en el costo de nuestro producto. Entonces ahí, en función de eso, vamos a ver cómo definimos los nuevos anuncios de los precios sugeridos. Está en verse el cómo, pero que el aumento es inminente, es inminente. Sí, sí, totalmente, digamos, es más, ya estamos de alguna manera atrasados en ese tema, porque queríamos tener definiciones claras en materia de precios de harina. Lo que sí resalto, digamos, como gran valor es que los panaderos siguen funcionando y produciendo todos los días, sin haber actualizado todavía los precios, ¿no? Sin haber actualizado con una bolsa que en los últimos días pasó, ¿de cuánto a cuánto? Y de 1.200 pesos a 2.000 pesos, digamos. O sea que, si lo trasladamos al consumidor, ¿en cuánto tiene que llegar ese aumento? Yo sé que lo tienen que definir en reunión, pero más o menos andándome las cifras. La verdad que ahí no quisiera cometer un error en dar un porcentaje, pero evidentemente la incidencia de la harina sobre el costo del producto es muy alto. Ronda el orden del 45% en el costo de un producto de planificación, con lo cual la incidencia es muy significativa y es lo que queremos resolver esta noche estando todos juntos y poder definir un precio acorde, digamos, y que no nos saque de mercado en principio, ¿no? Lo charlamos recién fuera del micrófono, digo, te pedía que seas breve en esto, pero no es la primera vez que aumenta la harina, por más que haya empezado esta guerra, porque hay, digamos, una cuestión de referencia de precios que no tienen con la harina, ¿no? No tendrá de lo que... No, digo, de referencia de precios, me decías, no tenemos un precio de referencia que queremos fijar. Sí, 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 justamente, bueno, hay cambio de lista de precios dos o tres veces al día, se suspende la harina, la venta de harina, hay días que se suspende la entrega, no tenemos bien definido, porque continuamente, día a día, va cambiando la lista de precios y no hay un norte, digamos, en esto, ni sabemos dónde estar parado. Con lo cual, dejamos pasar unos días para hoy definitivamente tener algo más concreto y decidir en esta reunión cuáles van a ser los precios sugeridos para, bueno, para de venta, para nuestro sector. ¿Aplicarse a partir de cuándo? ¿Y mañana ya? En forma inmediata, seguramente se anunciaran mañana o en el transcurso de estos dos o tres días siguientes de la semana, ya se tienen que implementar, porque, bueno, realmente que el panadero trabaja, digamos, con un precio de harina que no lo va a poder reponer si no modificamos los precios rápidamente. Fernando, muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Bueno, entonces, nos quedamos con esa imagen y con esa información, compañeros, el aumento del pan inminente, mañana a la mañana, lo sabremos cuando vayamos a la panadería, un nuevo aumento que era esperado y obviamente va a impactar en los bolsillos. Ustedes.